Es Molder y a la caja, partidito del brujo, es Molder y a la caja Me sirve, me sirve No va a sacarse el Ríos ni de coño a otro saco chicos, está vacío No dais caso No dais caso al Ríos No hagáis caso a River He de River Plate Jugó con nuestros sentimientos Jungle Jax Bueno a ver, tampoco está mal el Jungle Jax Vale, ya tengo adaptado el audio yo creo Solo pido 5 mapas como ayer eh, me gusta Ahí está Juhi, heredero de Nachete, la capibara Si señor Tenemos un draft auténticamente Uy no, 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 le veo tilteado eh Beba Dokla Con primeros indicios de tilt eh Primeros indicios de tilt Vamos a por el tuitillo va Vamos a por el tuitillo Vamos allá Ya jugaron los niños Partidita del brujo Estrao And to the box Baja y a la caja Baja y a la caja chicos No hay más No hay más que esto It's coming home Espero que Espero que le hayan mandado Un buen Un buen mensajito por MD de Twitter o de Instagram A Dokla antes de la partida De lo contrario chicos Hay que decir que estamos jodidos No, lo siguiente Ha ganado Rogue por cierto Por si alguien tenía algún tipo de duda De que iba a ganar Rogue Así que Ahí lo tenéis ¿Qué tal Gox? Partidito del brujo Baja y a la caja Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Muchas gracias Scar Sykes Por ese prime Vamos a remar Un día más Juegan los chavales Juegan 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 los chavales No sé si está Gorka por ahí Cuando esté que nos avise Let's throw And to the box Let's throw And to the box Tenemos a Diego Sniper Con un Con un Jace Recordemos que ¿Cómo? Pero Mitchell ¿Qué inicio es este Mitchell? Ala Sin flash Y hay la que Bueno Está imitando un poco Lo que ya hizo en su momento ¿Verdad? Si no me equivoco Esto puede ser que lo hiciese Esto puede ser que lo hiciese Nuestro queridísimo amigo Keria Los ladrones no están Bueno Los ladrones van A ver chicos Yo voy con energy Ya sabéis que es el equipo oficial De este canal Son nuestros colegas Son Gente a la que le tenemos Me atrevería a decir Un cariño Especial Son jugadores Que amamos incluso Y Y bueno Ya sabéis que Deseo lo mejor Para 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 los chavales Joder Tengo que hacer miniatura Para el resumen de la ley Chicos Multirole talent Multitasking Incluso diría Hay que seguir Merchandising No tienes flash Así que Ándate Con mucho ojo Brother Ándate Con mucho ojo Brother Si no Se puede liar Bastante Pero bueno Strawan to the box Este canal Tiene muchos equipos Nah Pero el oficial Yo creo que es energy Por encima de todos Quien pierde eliminado Chicos Se acabó El Vamos a decir El Loser bracket Están ya los dos Loser bracket Energy Quedó Sexto diría Por lo tanto Empezaba ya directamente En losers Muchas gracias Lucas Por ese tier 1 Gente hay que remar Simplemente remen Simplemente remen Voy a ver si Puedo hacer La miniatura Muchas gracias chicos Día grande hoy Por favor Día de remo Voy a poner Crisis galopante Directamente en la miniatura Y me la pela Necesitamos un early Tranquilo Para poder hacer La miniatura Chicos Multirole talent Crisis galopante Madre de Dios Tengo aquí Algo criminal Crisis galopante Si si eh 10 10 Highly Sanks Jugando al mismo Tiempo Efectivamente Me gusta Sin ningún tipo De duda La Analogía Está Bastante Bastante Bien Incluso Me atrevería A decir Ok Si señor 21 cargas De smolder Está ganado Esperemos Esperemos Dios te oiga Leos Esperemos que sea así Que ganen nuestros Chavales Bueno leos que tienes También tú la La camisetita Verdad Del equipín Luego hay liga De la sal Por supuesto Ahora mismo Ya está Tilteado Dokla Que lo sepa Todo el mundo Y River Ni te cuento Le están atracando Veo a Energy En su prime Chicos Veo a Energy En su prime Ya están jugando Mejor que en toda La temporada Regular Partidito Del brujo Strawan To the box Chicos Muy importante No sé si estará La novia En el público El otro día Vimos La sonrisa Pícara De Dokla Mirando al público Esperemos Que Le estén Acompañando Porque Si no Va a ser Muy complicado Que Puedan Retornar A su Fucking Prime Es lo único Que nos interesa Ahora mismo En un día Como hoy Ahora el ol bueno Champi 14 Oye De verdad Que esta narrativa Tío Yo De primeras Tengo que admitir Que lo de Que el brujo Era Champi No me parecía Pero ahora Cada día más Que por cierto Champi está En las fallas Por eso se ha bajado De castear la leg Y nos ha podido Permitir a nosotros Castear en el VP Cuando veáis A Champi Agradecerle Que se haya ido A las fallas Para que pueda Ir yo A castear en la leg Los títulos De Dream De Dokla No pueden decir Lo mismo Luego lo repasamos A ver la La situación Como está Vale Luego repasamos La situación De De eso Porque Pinta 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 Rarete Pinta Rarete Lo de Dokla A mi Personalmente Me preocupa Ya no porque Pueda ganar O perder Sino porque Quiero Quiero ver a Dokla Feliz y contento Hay rumores De que el próximo Split Apa no jugará En la LCS No por dios No me digáis Esto Por favor No me digáis Esto Os lo pido Por favor Toquéis los cojones Que luego Hay problemas No me digáis Estas cosas Si echan A Dokla De la Osea A Apa De la Liga Cuando Bueno Que de momento Aún No están Eliminados Recordemos Esto No contéis Conmigo Para el año Que viene Que Vale Calma Esto es coño ¿No? ¡Vamos! 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 El brujo Prime Ojalá El brujo haya visto hoy a Caps y se haya sentido inspirado y se haya sentido inspirado como me gustaría como me gustaría como me gustaría ilusión ilusión vale 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 todas las Aris han ganado hoy ojo que Aris está en un estado de forma increíble increíble Sniper a la mitad me me cae bien lo que pasa que es quizá muy pronto para que vuelva para que para que se convierta en una estrella tío hay que darle tiempo a Sniper ya bueno pero a APA le le atracó su equipín gente no ha sido el propio APA por cierto ya acabo de subir el resumen de la leg no lo mío que cojones es lo vas a decirlo claro lo mío es absolutamente increíble Strau and to the box el que pierde está afuera efectivamente cuidado pero Diego Sniper pero Diego Sniper que ha pasado oye el Rabas muy bien el Rabas hay que decir que ahí rascando la kill el Rabas que como algo así pero no creo seguro que sí Frox flash mágico que ojo hay de verdad contra puedes dar ay ay puedes dar una W por favor te lo pido contratitos mucha tensión gente de verdad os lo prometo mi salud mental depende de que Energy vaya al MSI si este equipo no vale MSI no me hago responsable de mis actos no creo que vayamos a hacer una canción de que el contrato ya no contrata porque os juro que me da algo muchas gracias reizka reizak muchas gracias por ese remo la gente remando en el día de hoy hay que remar chicos hoy hay que hacer historia una pena que Energy se quede fuera no va a pasar no va a pasar no va a pasar es verdad que vuelvan a chete ojo brujo que miedo bueno me voy a limpiar la web bien brujo que me voy a 100 Thieves a ver no hombre no todos los equipos están preparados y listos para jugar Smolden haces bien Anselmo estamos viendo a Dokla el sultán ah que se va a hacer los Kevin solo el Ríos bueno ahora viene Quid no pasa nada opa Kevin felicidades para Energy solo se ha podido llevar dos Kevins 100 Thieves no hubo raid del EVP que va a haber Spike a mi aquí no me raidé a nadie aquí no nos raidé a nadie que tal vez a Dokla como va de humor pues no va mal podría ir peor que tal aquí estamos remando un día más como clasifican al MSI campeón y subcampeón de playoff por puntos como la League no los que llegan a la final el que la gana tier 1 o sea el seed 1 y el subcampeón pasa por el playoff así que calma que tal chicos a ver en este partido somos de Energy chicos ya lo sabéis somos fans del brujo fans de todos cuidado 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 que se puede liar buen teleport a la espalda se viene docleada no le ha cortado el TP vale da igual es buena calma eh calma muy buenas a todos los que estén viniendo yo gente creo que han puesto prácticamente todos los casters y demás han puesto favorito 100 Thieves para mi favorito Energy sé que es un popular opinion pero para mi favorito Energy no pasa nada calma eh favorito Energy yo estoy de acuerdo energizate jugón 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 energizate vamos 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 brujo vamos brujo vamos brujo vamos brujo vamos brujo de todo lo que necesitamos en la vida que se ve con auténtica brujeada lo importante es que no tienen que no tilteen a Dokla estoy de acuerdo chicos necesitamos ver a Dokla en su prime o de lo contrario esto tintará francamente mal no pasa nada it's coming home muy bueno en que mapa se vería bien que me serviría un cacharro en cualquiera desde el primero o sea ya son las 9 de la noche aquí en España así que como spinner no por qué lo digáis metad no digas spinner que ahora voy a empezar a llamarlo fidget spinner y no queremos eso que se ama el naipes nos hace más gracia ojo ha dado una W el contrato pidan un deseo que como otra vale uno por uno Dokla Dokla va tilteadísimo chicos si pierde si pierde no me jodas vale chicos habéis preguntado antes si había liga de la sal es posible que si pierde mi equipo no haya liga de la sal I can't believe this madre de dios tío que puta vergüenza tío que puta vergüenza no pasa nada dice me cago en todo lo cagable claro que pasa si bueno fan yo creo que no es muy difícil pero peor son los problemas de son los problemas de energy fan los problemas de energy son aún peores hoy es un día de verdad para llorar tío se lo ha comido y no ha dado la ulti de smolder verdad o sea no le ha dado la ulti al horn porque se lo ha comido juhi no 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 el rabas el rabas ahora mismo está en su prime y creo que es un equipo débil mentalmente a día de hoy ya energy y este inicio va a pasar mucha factura uy lo contrata no lo contrata no lo contrata no lo contrata teleport que va a ser lamentable del brujo o sea estaba viendo de sobra que el contrato se iba a contratar na 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 despedido chicos que nos pasa no 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 en serio me podéis decir que nos pasa me podéis decir que nos pasa este equipo me podéis decir que nos pasa este equipo muchísimas gracias sin h muchas gracias por esa suscripción como que vickle en vp ahora en vp samuelico vickle en vp de que estamos en nuestro putísimo anti prime mitch en la mierda el brujo rabeado contratos no tiene flash no podemos hacer nada 2300 de lo por detrás después de un early que ha sido decente no no dejamos de throwear flash por la cara de de fbi bueno estamos en manos del goblin chicos lo cual es algo que como podéis imaginar no no me genera demasiada tranquilidad evidentemente no contratos vale 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 jugi eres mi padre tp no es mierda brujo vale sultana y hada los mata todos casantes un campeón asqueroso que ha hecho el brujo que ha hecho el brujo por todas las piedras de la talilla no se brujio a si mismo se brujio a si mismo porque el rabas es el mvp de esta liga iba bien oye porque porque cojones mitch y sniper el otro día dieron pena y hoy en el loser bracket parecen jesucristo tío no me lo puedo creer tío como mitch que ha hecho el brujo por dios vale uno por uno bueno uno por uno está bien puede fb pilla cargas este dragón da igual lo importante son las cargas vale bien 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 goblin bien goblin bien goblin bien goblin bien goblin bien goblin vale vale bien goblin bien goblin esta empresa se vienen las cargas del goblin vamos 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 goblin te llevo en el corazón vamos 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 goblin el goblin es el mejor hay mucha tensión ahora mismo hay mucha hay muchísima tensión ahora mismo mi salud mental depende de este partido se llama se llama goblin porque el mismo dijo que se llama que era un goblin lo dijo el mismo chicos el dijo soy un pequeño goblin de las cavernas pues así fue 215 tic tac no 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 vale flash joder vaya flash de mierda no tenemos flash a dos cargas a dos cargas a dos a dos 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 vale y el brujo dos ítems eh doble guarda además invirtiendo en el equipo me gusta lo que veo calma perfecto y dokla percutiendo la side lane chicos confío yo admito que confío I'm trusting this confiamos confiamos se viene 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 se viene se viene lo 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 vamos a hacer se viene viene la goblineada lo 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 vamos goblin lo 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 vamos goblin chavales hay que remar eh simplemente remen con los subs eh háganlo por el goblin no me puedo creer que nadie pueda remar en el día de hoy háganlo por el goblin háganlo por el goblin partidita del brujo paja y a la caja vale partidita del brujo paja y a la caja lo van a hacer lo van a hacer partidita del brujo paja y a la caja partidita del brujo vale 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 Doc la está pillando Esta cantitil, tío, lo veo bien, eh Paisa y la caixa, leos, vale, bien Hoy River Necesitamos que se caiga encima Copa ejecutar, vale, vale, otra vez Otra vez FBI Vale, bien, 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 FBI las caderitas Como clica con el ratón, eh Vale Vale, chicos, estamos bien, eh Un problema que vaya 7-0 el Rabas Pero bueno No significa nada, eh Cuidado Ay, Dios mío, el contrato Ay, Dios mío, el contrato es que te van a casar Que te caes en contracts Purby, no te preocupes, eh Las, eh, la tristeza que te da Mad Lions Te la quita el brujo El brujo te soluciona la vida La soluciona todos los problemas Es el brujo Es el brujo Toca confiar Adicto a las Pócimas Cuántas cargas tiene 264 Vale, gente, confiad, eh River sufriendo ¿Cómo pega la W de River? No, en verdad una mierda Ojo Contratan Uy, casi contratan al Rabas, chicos Casi contratan al Rabas Casi contratan al Rabas Mira, Dokla Oye, Dokla va desatado Dokla, Dokla, Dokla ¿Cómo se? Esto es que está su amada en el público, eh Está la amada Su amada en el público, eh Energy contra Mad Lions ¿Con quién irías? Depende de quién me salude Quien muestre a Mumu En la pantalla de selección de campeón Ojo Brujeada, eh Va, quiere salir el brujo Mirad Mirad el posicionamiento del brujo Lo va a hacer, eh El brujo va a saltar Y va a dar un charm perfecto Lo va a hacer el brujo No lo va a fallar, lo sabéis El brujo va a dar el charm Al Mitchell ¡Ah! Lo ha fallado Lo ha fallado Lo ha fallado, putada No pasa nada No pasa nada Da igual que lo haya fallado No la pela Está pegando FBI Está pegando FBI Cuadra kill Es molder Es molder Es molder Es molder Sí, sí, sí Nos vamos al MSI Sí, sí, sí Nos vamos al MSI Lolo, 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 lolo Vamos al MSI Alejandro Cips Fraudes Olé, 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 olé El brujo ya está aquí El brujo yo te amo El brujo ya está aquí Olé, olé, olé El brujo ya está aquí El brujo ya está aquí Brujito yo te amo Contigo hasta morir Olé, olé, olé Es molder a ganar Menuda goblineada Mira, eh Mira lo que le hace Pa Sí, sí, no Al brujo y al cangrejero Le está entrando Un ataque de plánico Uy Vale No pasa nada Jugi aguanta Vale Bueno, Rabas 8-1, eh Pero no vas a poder Carrilear Me recuerda a Niski Fedeado Pero no puede carrear Que sigan hablando Muchas gracias, Full High Gracias, Full High Por esa remada Por fin la gente Está remando en este canal Hay que remar, chicos Si Kakor Ficha Spica Irías con ellos Sí Sí Por Spica Lo que haga falta Ale, leble Spica Antes que nadie Ojo Olé, olé, olé A ver Traidor sería Si no Si abandonase a Spica Nunca seré un traidor Nunca seré un traidor Nunca traicionaré a Spica Con él hasta morir Vale Docla 1 para 2 Y se la pela Docla 1 para 2 Y se la pela Docla 1 para 2 Y se la pela Vale Cuidado Uf, lo que pega ya FBI Lo que pega FBI Lo que pega FBI Lo que pega FBI Vale, vale, vale Grande Black Siren Muchas gracias por ese Prime Estamos en 1050 Suscripciones, eh Hay que seguir, chicos A ver si acabamos el mes Alcanzando nuestro Prime Cuidadito con Diego Sniper Esta es la partida Del Goblin De consagrarse Como una Superestrella Lo va a hacer Lo van a hacer A ver Si enseña el Morgonz Una muy, muy timidin Obviamente A ver Prefiero que gane Mad Lions Coy No me escondo, chicos Pero Spica Es Mucho 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 Mejor No importa Quien seas Si estás en Estados Unidos Tiene miedo Al FBI Totalmente Totalmente De acuerdo Con esto Ale, ale, ale Grande Gorka Gorka Hoy es el día Regalarle la suba A Gorka Chicos Por favor Puede ser que Gorka No esté suscrito A este canal Algo así Mito Me parece bien Bueno El brujo En su antiprime No me gustan Estas estadísticas Del brujo En su antiprime No me gustan Las estadísticas Del brujo Alcanzando su antiprime Necesitamos recuperar La mejor versión Del brujo Necesitamos Encontrar La mejor versión Del brujo Es lo único Que necesitamos Ahora mismo Se está acabando La mentira De Diego Sniper No, no El brujo En decadencia No chicos Está simplemente En un bache El brujo En un bache Chicos De verdad Que no Que no No, pero si El brujo Tiene novia Vive con él Chicos No, no necesita Baifus No me lo distraigáis Es un hombre casado Tiene estabilidad En su vida ¿Contratada? ¿Vale? ¿Vale? ¿Es la Fai buena? No me jodas El brujo No puede entrar Vale, ahora sí ¿Vale? Y se carga A Mitchell ¿Dónde están Los haters del brujo? A mamar A mamar Bueno, se acaba de suicidar No pasa nada Pero wey Pero vive Pero vive FBI 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 Ay Dios Ay Dios Que me mareo Tío Me duele la cabeza Hostia puta Vaya brujeada Tío No me puedo creer La brujeada Que acabamos de ver Tío ¿Qué coño ha sido Esta fight Por favor Legendary Tío, que cojones Ha sido esta mierda Mirad Mirad el brujo Por favor El TP Igual lo ha tirado Un poquito lejos Las cosas como son Entra aquí Creo que el charm A Mitchell Ha sido bueno Diría que el charm A Mitchell Ha sido bueno Sí, sí, sí A Mitchell lo ha reventado Grande el brujo Se reposiciona Pero acto seguido Ha decidido Suicidarse Poniéndose A melee del Jax Es algo Chicos Brujeada No lo entenderíais Brujeada No lo entenderíais Muchas gracias Frogs Por ese prime La gente remando Sí señor Muchas gracias Gracias Frogs Por ese remo Tío Brujeada histórica Lo que tengo Me cago en mi vida Tío Ha entrado La E del Jax Y mirad que partió Chicos Lo estáis viendo Esto por favor Estáis viendo esto Estáis viendo el partido Que hay mañana Estáis viendo el partido Que hay mañana APA debuta Contra el narco barco Ojo Pueden Pueden matar a Diego Sniper Ok Vale, vale, vale A ver Yo mañana voy con APA Me la suda el narco barco Bueno Tengo una camiseta De Tengo una camiseta Del 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 narco barco Por ahí La podemos sacar A pasear Dignitas Mi Buen amigo Hoy Volveremos A estar Contigo Soy narco Barker Seguidor del Gran Tomoyushi Ojo La vamos a cagar Aquí chicos Creo que la vamos A throw No sé por qué No sé por qué Tengo vibras De throw Tengo vibras De throw Chicos Tengo cifras De throw Tengo vibras De throw Lo va a robar El ríos Chicos El contrato Se va a olvidar De smitear Y lo sabéis Vale Viene el brujo Lástima que a Aila No le quitas nada Lo throw Weamos Chicos Estoy seguro De que lo throw Weamos Buen charme Del brujo Vale Bien 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 No 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 Los haters Del brujo Me podéis decir Donde están Ostia Que brujeada Ostia Que brujeada No ha valido Para nada Pero bueno Brujeada Histórica Tío 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 Está haciendo plays Que son mecánicamente Dios Pero que Pero que Pero que son malas Porque no puede sacar nada Tío Que cojones Acaba de hacer Que ha hecho Tío Ojo No 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 Vale Bien Bien FBI Melee No sirve Sobrados Oye Que alguien ayude Que 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 alguien ayude A Dokla Por favor Vale 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 To Toad 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 La guapa Para energy Ninguno No me jodáis Chicos En energy Tenemos al brujo No van a cambiar Al brujo Por nadie Por favor 450 450 Taks Ese dragón Es exodio Estoy de acuerdo Cositas de smolder Chicos Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Lo 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 Es el Brujir Lo 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 Este es Mi Brujito Hemos venido A brujear El resultado No da igual Vale Cuidado Lo 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 Es mi Brujir Lo 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 Chicos El Goblin En playoffs Es Ruler El Cuando se ve En los documentales Dice O en las Voicecoms Un día se levante Dice Hoy chicos Me siento Ruler Y cuando dice Que se siente Ruler El Verdaderamente Es ruler Me declaro Brujo Sexual Cuidado aquí Que la liamos Liada Histórica Oye Bueno Cualquiera Dice Es bueno Con Smolder No le Digáis Ese No le Digáis Ese Reto A Patrick Igual Patrick Con Smolder Igual Patrick Con Smolder No es Tan bueno Chicos Puede Ser Ojo 500 Stacks Es el Es que Ya vale Y Supa También Le pasó ¿Verdad? ¿O a quién Más? Lo 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 Brujeada Hoy Vamos A Brujear ADC Patrick He retirado Ya A ver Chicos Por favor Vamos a Vamos a Respetar Un poquito Venga Va 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 Jandrecis De Segundo En Temporada Regular Al Primer Eliminado De Playoff Puede Ser Atentos Llegó el Momento Me Preseto Soy Antito Vamos FBI Vamos Goblin Que llevas La Huila Entera Por favor Vale Ulti Muy bien Reposicionan A FBI Va a Caer La Torre Puede Ser ¿Verdad? Puede Caer La Torre Por Ahí Está La Torre Fuera Ulti Desmolder Que no vale Para Absolutamente Nada Pero bueno Mete un poquito De presión Se ha comido El root FBI Tiene que Flashear Vaya Mierda De Teamfight Del FBI Esto lo Salva El brujo Esto lo Salva El brujo Esto lo Salva El brujo Uy Lo ¿A dónde ¿A dónde Se ha ido? ¿A dónde Se ha llevado A dónde Se ha llevado Dokla A River Se lo ha llevado Hasta su casa Brujeada Pentakill Vamos Lo 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 Es El Goblin Lo 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 Es Mi Goblin Como dice Flaket Job is not done Job is not done Lo 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 Lo